Bueno, ¿venimos acá o qué hacemos? Sí, nos venimos para acá, ahora sí, porque nos vamos a repasar. Ayer en Estudio Deportivo lo tuvimos a Franco Nassi. Ah, hablando de deporte mecánico. Muy linda nota que tuvimos con Franco, que nos estuvo contando todo lo que pasó el fin de semana en Rosario. Bueno, nos quedó pendiente alguna información de lo que ha pasado durante el fin de semana aquí en Brinkman. Así que bueno, nos vamos a empezar a meter con esto. Y bueno, tiene que ver con el básquet, porque Centro recibió informativas a Libertad de Villa Trinidad. En este caso, bueno, vamos a repasar lo que tiene que ver con los resultados que se fueron dando durante el fin de semana. En este caso, los chicos de Centro Social tuvieron, ya les estoy diciendo, se me acaba de ir la información, pero les decíamos, aquí está, categoría U13, victoria de Libertad en suplementario 79 a 78. Partidazo aquí, por el lado del Centro Social, Mario Cuello tuvo 27 puntos, y Ciro Miklis 14, lo más destacado del conjunto, rojo y negro. En categoría U15, victoria para Centro, en este caso 89 a 34. Lo más destacado pasó por Mateo Porzone Godino con 27, Thiago Ceruti Cárcano con 22, y Agustín Enrico con 16. En categoría U17, también victoria de Centro 69 a 49. Jerónimo Cháper 15 y Uriel Gigena 13, los goleadores más importantes del partido. Y en categoría U19, victoria de Centro 54 a 44. Juan Serrano convirtió 24 puntos. Este es el chico colombiano que está jugando aquí en Centro. Evaristo Tosolini convirtió 8 puntos en la próxima fecha. Centro visitará Tiro Federal de Morteros. Fecha que comenzaría en el día de hoy, tanto en U17 como en Primera División. Así que, bueno, allí están algunas de las imágenes que nos dejaba esto. Es categoría U13, ¿sí? Lo que estamos viendo, algunas de las imágenes que nos dejaban las formativas del Centro Social que recibieron a Libertad de Villa Trinidad. Y seguimos en el básquet, pero del masculino nos vamos al femenino porque Centro recibió, en este caso, a nueve morteros en Primera División. Las lobas, como se hacen llamar el equipo de Primera División de Centro, en este caso, el día sábado recibió en el Polideportivo Rojo y Negro, como decíamos, a nueve morteros. Fue victoria 123 a 12 para las chicas de Centro. Milagro Gran con 25 puntos. Emilia Cezana con 23. Martina Valdés con 20. Y Dayana Palacios con 15 puntos. Fueron las máximas anotadoras del conjunto Rojo y Negro. Que, bueno, de esta manera es uno de los equipos que son protagonistas, como siempre, en la morterense. Bueno, aprovechamos para, mientras vemos algunas imágenes que nos dejaba el partido de Primera División de Centro, para contarle que, bueno, ayer Centro presentó esta información que tiene que ver con qué participará, tanto en categoría U13 como en categoría U17, de la Liga Nacional Formativa, la máxima liga a nivel formativa en el país. Centro estará participando. Bueno, estamos viendo si podemos gestionar una nota hoy para C1 Noticias. Todavía no está confirmado. Queríamos hablar con la gente de la subcomisión, que nos estaría contando todo lo que se viene para las chicas de Centro Social en este Nacional de Formativas. Por lo pronto, la Primera División Rojinegra le ganó a nueve morteros por la morterense. Así que, bueno, allí nos vamos con las imágenes de las chicas de Centro. Y, por último, contarle que también hubo fútbol, ¿sí? Porque las chicas, en este caso de San Jorge, estuvieron jugando la quinta fecha del torneo clausura. En este caso se jugó en morteros y enfrentaron a Esportivo Suardes, cancha de tiro federal. Recordamos aquí que siempre hay dos enfrentamientos. Digamos, cuatro equipos, dos enfrentamientos en todas las categorías. En promocional e infantil fue empate 0 por 0. La juvenil perdió 2 a 0. Y en primera también fue derrota 3 a 2. Para las chicas de San Jorge, los goles por el lado santo fueron de Milagros Quiroga, que, bueno, fue la goleadora del partido. Así que, bueno, estuvieron jugando las chicas allí en mortero. ¡Qué lindo! Fecha número 5 del torneo clausura, ¿sí? Muy bien, muy bien, perfecto. Todo pasado, todo repasado, entonces. Exacto. ¿Usted terminó? Terminé por hoy. Porque le quiero pasar un chivo que me acaba de enviar aquí la Ceci, Ceci Giacosa, de Giacosa Turismo, que estábamos hablando del Fórmula 1. Y mirá, ya tienen en venta para Brasil, que va a tener la Fórmula 1 el 3 de noviembre del 2024 en Brasil, en Sao Paulo. Y ella tiene viajes, así que los que quieran consultar allí por algún viajecito para ir a ver la Fórmula 1 en Brasil. Galoto. Galoto, mirá. Rompa el chanchito, Galoto. Rompa. Muy bien. Ah. Bueno, mirá, programa completo incluye 4 noches de alojamiento con desayuno en el Hotel Tres Estrellas, 31 de octubre al 4 de noviembre. Entradas para 3 días. Aéreo desde Buenos Aires, traslado al circuito, traslado in-out, o en auto quiere decir, no, no, traslados in y out, de ingresos y ingresos. Y asistencia, claro, y asistencia al viajero. Así que muy bueno, che, muy bueno. A los amantes de la Fórmula 1, mirá, esta es una oportunidad tremenda. Anda bien con el inglés usted. ¿Eh? Anda bien con el inglés. No, very, very, very good, very good. ¿Anke? No, very good. No, very good.